Acá da contra Dubarbier, mete el centro, Toledo, prácticamente bajo el arco, derra el gol insólito, lo salvó, Juan Caballaro, que si llega a errar ese gol lo cuelgan, va Dubarbier, que este chico por la izquierda es imparable, le pega, bueno a veces pasa, Toledo rompe el palo y Juan y Caballaro pone arriba a estudiantes ahí en cancha de Barcelona, ahí en Ecuador, 1-0.